Negocios de Wendy Guevara en León truenan porque ella está encerrada en la casa de los famosos México. Buscar la fama Wendy Guevara quemó las naves. La integrante del grupo de Las Perdidas lo dejó todo en busca de una oportunidad para salir en la televisión y en una telenovela, que ha sido su sueño desde que saltó a la fama gracias a las redes sociales. Por sus ganas de sobresalir, la influencer montó dos exitosos negocios, los cuales ya quebraron. Y es que al ojo del amo engorda el caballo, dicen. Y así se comprobó, pues luego de estar dos semanas y media en la casa de los famosos México, los dos negocios de la Wendy ya fueron cerrados y esos espacios ya los ocupan otros comerciantes de su natal León, Guanajuato. Dentro de la casa más famosa de México, Wendy aseguró que le interesaba ganar la contienda que otorga 4 millones de pesos al vencedor, pues según ese dinero lo utilizaría para poner un negocio, una tortillería para sus padres, pues siempre han sido empleados de ese ramo. Sin embargo, ahora que se entere de las noticias de aquellos comercios que creó con gran emoción y que atendía con gran placer, ya quebraron. Seguramente empleará ese dinero, si es que gana, para empezar de nuevo. Pero de no convertirse en la ganadora, deberá empezar desde cero. Como se sabe, Wendy Guevara es una mujer humilde, pues así lo ha dicho desde que saltó a la fama en redes sociales y lo ha confirmado en su estancia en la casa de los famosos. También ha comentado que tiene pocos estudios, quizá por eso último no supo calcular los riesgos y ya registra pérdidas. Los dos negocios que formó se localizaban en el barrio del Cuecillo, en León, uno al lado del otro, pues ella les echaba un ojo a ambos para que no hubiera pérdidas. En uno se vendían aguas frescas y en el otro, supuestamente, había una agencia de viajes, pero de ambos solo quedó la fachada. En la cortina de la agencia de viajes se podía ver una caricatura del trío de las perdidas, Wendy, Paola y Kimberly, la más preciosa. Mientras que en la cortina de donde se vendían las aguas frescas, solo aparecía la leyenda de las perdidas. Esto con el fin de atraer a más gente para que conocieran a las más virales en redes. Actualmente, los dos sitios son ocupados por negocios dedicados a la venta de calzado, principal ocupación económica en León. Aunque Wendy y toda su familia tiene un largo historial en el ámbito comercial, ella no se supo vender bien ante Televisa, pues según cada semana, la guanajuatense de 29 años de edad cobra 70 mil pesos. Mientras que personajes como Poncho de Nigris y Sergio Mayer reciben 400 mil pesos por semana en el reality, de acuerdo con Kimberly, la más preciosa, su compañera Wendy lo vio como una inversión para que más gente la conozca y le den trabajo en una telenovela. Seguir el sueño de estar en Televisa, la Wendy es la que menos cobra por estar en la casa de los famosos. Ya perdió sus dos negocios que le daban sustento a ella y su familia. Solo falta que no gane y no le den una oportunidad de una telenovela. Ahora sí, sería una auténtica perdida.